¡Ay, ya la pesta! ¿Hace siete años en una misión de Brasil? ¡Wow! ¡Uuuh! ¡Eso se vio cool! ¡Eso se vio cool, señores! ¡Ay, a la bestia! ¡Buenísimo! ¡Eso se vio bien cool, chicos! Ok, ahí vemos el logo, pues... Nació con ello. Ahí vemos a Sonya. Uf, este man... Me hypea verlo. ¡Ay, ya la pesta! No, es que este man es un crack, señores. ¡Wow! Ok, como que querían sangre. ¡Van a tener sangre, amigos! Ok, vemos a Kano, Liu Kang... Jax... Kung Lao. Ahí vemos, pues... Están presentando todos. Vive una nueva era. ¡Uh! Esa parte... Me encantó. ¡Wow! Muy cool. Muy cool. Sub-Zero. Sub-Zero! ¡Uh! 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 ¡Señores! ¡Nimer trailer de la película de Mortal Kombat! ¡Oh, hay más! ¡Añela! Ok. ¡Ahí vemos el Fatality! ¡Uh! ¡Brutal! 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 ¡Brutal, señores! Bueno, vamos a darle pausa. ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Wow! Hay varias cositas que quiero contarles. El trailer en sí, pues, hay muchas partes que me gustaron. Hay ciertas partes que no me gustaron mucho. Ahorita se las voy a mostrar. Pero... ¡Wow! De verdad que es impresionante, por lo menos, ver el primer trailer. Ya luego de, pues, la experiencia que hemos tenido con este tipo de películas. Y, sobre todo, con una serie de videojuegos tan importante como lo es Mortal Kombat. Y que, por supuesto, merece una muy buena película. Y esperemos, pues, que... Ojalá que podamos estar frente a una película que le haga justicia a la serie como tal. Así que, bueno, vamos a empezar contándoles un poquito acerca de la sinopsis de esta película nueva de Mortal Kombat. La sinopsis de la película, básicamente, dice que en Mortal Kombat, el luchador de MMA, Cole John, que es el personaje que estamos viendo aquí, que va a ser el protagonista principal. Y que, en estos momentos, pues, es todo un misterio. Desconocemos totalmente quién es este personaje. Pero, seguramente, más adelante, pues, vamos a estar viendo más detalles de él. Y que también hay algunas teorías que ahorita vamos a hablar de eso. Y, pues, está acostumbrado a recibir una paliza por dinero. Desconoce su herencia. O por qué el emperador Chansu de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, para cazar a Cole. Temiendo por la seguridad de su familia, Cole va en busca de Sonya Blade en dirección a Jax. Que también tiene el mismo dragón extraño que vimos aquí que tenía en el pecho. Pronto se encuentra, entonces, en el templo de Lord Raiden. Que ahí, pues, se lleva, por ejemplo, a este santuario a todos los que tienen esa marca. Cole ahí va a entrenar con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano. Mientras, se prepara para enfrentarse a los mayores campeones de la tierra contra los enemigos de Outworld en una batalla de alto riesgo por el universo. Así que, bueno, básicamente esa es la sinopsis de esta película de Mortal Kombat. Ahora, hablando del trailer, quería, primero, pues, contarles un poquito de qué iba la película. Realmente el trailer me gustó y, como les mencioné, hay algunas partes que me gustaron muchísimo. Como, por ejemplo, la... Ese, ese... Tú sabes, eso que caracteriza a Mortal Kombat. Los fatalities, esa fuerza... O sea, siento que en ciertas partes, pues, la plasmaron muy, muy bien. Me gusta que los efectos especiales se sienten mucho más cool. Ahorita les digo uno que no me gustó. También, por ejemplo, los personajes también lucen súper cool. Me gustó. Me gustó que hayan iniciado con esa fuerza de al inicio del boom de una vez con lo que caracteriza, pues, Mortal Kombat. Que creo que ahí quisieron enganchar también a los fanáticos de que, hey, ustedes quieren... Ustedes quieren sangre. Ustedes quieren fatality. Pues, los vamos a tener. Entonces, eso fue como que siento que fue ese enganche. Y luego como que pienso que el trailer fue un poquito como... Así. Hay partes que de repente... Fueron como... Un poco innecesarias. Pero... Necesarias. Dependiendo yo siento que del punto de vista donde lo veas. Porque, por ejemplo, alguien que conoce de la serie de Mortal Kombat. Por ejemplo, en el trailer, esa presentación tan larga de cada uno de los personajes. Pero de una manera como tan... ¿Cómo se dice esto? Como tan... Sistemática. Así como que tan... Ok, ok. Paso uno. Preséntate y muestra tu poder. Y ese tipo de cosas. Entonces, siento que pues en esa parte... Como les dije. Algo... Necesario. Pero... Innecesario. De repente lo hubieran podido mezclar de otra manera. Entonces, esa parte pues... Creo que como que se vio un poquito más floja. Y... Hizo como... A mí, por ejemplo. Como... Espectadora del trailer. Fue como que... Ok. Pero de nuevo... Subió. Entonces, también digo. Estamos viendo que el trailer, por ejemplo... Vamos a ver cuánto dura. El trailer dura... En... Unos dos minutos... Con veintitrés. O sea, es un trailer bastante largo. Y mostraron bastante. Mostraron bastante en el trailer. Que al final ya también te preguntas. Dije... Ok. Esperemos que hayan guardado... Bastante para... La película. Porque mostraron, por ejemplo... Escenas muy, muy... Impactantes. De... Por ejemplo, al principio. Esta parte que... Les voy a poner aquí. La parte en donde... Básicamente... Vemos cómo le congelan los brazos... A Jax. O sea... Fue como que... Ok. Ya... A pesar de que... Ya sabemos cómo es el personaje... Pues... Me contaste todo. O sea... Hubiese sido súper cool... Que lo hubieran guardado... Para la película. Pienso yo... Ojo. Recuerden que esta es mi opinión. Ok. Lo importante es que... Podamos compartir juntos. Pues... Y saber qué les gustó a ustedes... Y qué me gustó a mí. Entonces... Sí. Esa parte sí. Por ejemplo... Eh... No me gustó... No me gustó... Cómo se vio... Por ejemplo... Este personaje... De... Cuando este Kano... Ok. No Kano. Como le digan. Dependiendo de... De cómo crecieron con el juego. Eh... Por ejemplo... No me gustó su... Su poder en los ojos. O sea... Se... Yo lo sentí como un poco... Falso. Falso. Ok. Pero... Si me preguntan... Por ejemplo... El trailer arranca súper bien. O sea... Arranca súper súper bien. Me encantó sinceramente. Ahí vemos... Obviamente estamos viendo... Cómo más o menos... Nos puede posicionar... A lo que va a ser la película. Vemos algo súper impactante... Cuando Sub-Zero congela... El arma de Jax. Eso estuvo brutal. O sea... Me enseñaste ya... Como que prácticamente... Lo que va a pasar. ¿Me explico? Ya... Me spoileaste. Entonces... Esa parte pues... Pero bueno... No importa. Igual se ve súper cool esa parte. Ojo. Se ve súper cool. Entonces... Bueno... Seguimos con eso. Eh... Vemos a Sonia. El personaje de Sonia no me gustó mucho. Sinceramente... No sé. A pesar de que era un personaje que... Bueno... Aunque ese no era mi favorito en los juegos. Pero bueno... No... O sea... No me... No me hizo como click. Entonces... Bueno... Vemos ya entonces este nuevo personaje que les estoy diciendo. Vemos lo de la marca. Eso me pareció súper cool. Estamos... Pues... Conociéndolo un poco a él. Eh... También vemos ahí... Eh... Vemos a esta... Milina que... Me encantó. La toma esa que... Ustedes vieron que ahora les dije... Pasadísima. Eh... Pero sí. Yo siento que esa parte estuvo súper cool. Y empieza entonces como a caer un poquito el trailer. A volverse... No como... No es como aburrido. Pero... Como que bajoneó. Y esta parte amigos... Esta parte... Es una de las mejores para mí. Qué secuencia. A ver... Aquí es la parte donde yo siento que... Empezó a bajonear un poco... El trailer. Que obviamente vemos a cada uno... Esa es la parte que les dije que no me gustó para nada. O sea... Se ve súper falso. Y esta parte es como muy... Sistemática. Es como que... Ok, ok. Preséntate y mira lo que hago. Entonces... No sé. No me gustó. Ustedes me dirán si les gustó. Digo, claro. Es brutal poder ver a cada uno de los personajes. Pero... No sé. No me gustó la manera en cómo lo hicieron. Eh... Pero sí. Bueno. Toda esa parte siento que es como que... Esa parte... Amigos. 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 Esta parte... Esta parte que está aquí... La amé. En serio. Me encantó. Se ve muy cool. Brutal. O sea... Me encantó. Y pues... Aquí vemos algo raro. A ver. ¿Qué ustedes dicen en el chat? ¿Quién será este? Ah, ah, ah. Miren esa patita. Miren. Patita transparente. Y estamos viendo ahí que se está como... 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 ¿Cómo se podría decir? Camuflajeando. Jejeje. Ah... Y... Pues sí. Esta parte... A ver... Me gusta esta parte. Esta parte se ve cool. Pero sí. Básicamente esa parte donde se presentan realmente... Como les dije, algo necesario, pero innecesario a la vez. Y que... Que al final el día de repente hubiese sido un poco más impactante también ver... Como vieron... Como vimos al inicio. Estas peleas. Esta estuvo... Esta estuvo top también. Esa me gustó bastante. Esta película, amigos, está dirigida por Simon McCoy. Chicos. Que... Al parecer... Marca su debut con esta película. Así que es como que... Wow. Simon. Sorpréndenos. Así que vamos a ver qué tal... Pues cómo le va con las películas... Con esta película. Y pues... Quiero saber su opinión, chicos. Ya les conté qué me gustó, qué no me gustó. Y... Quiero conocer su opinión. Díganme en los comentarios como les mencioné. Esta es una película que realmente hay mucha expectativa. Pero también muchas dudas. Porque... Vamos. O sea... La película de los noventas... ¿Qué les puedo decir? Entonces... Hay esa incertidumbre de saber si realmente... Pues... Cómo... Cómo va a ser la película. Si estará bien. Si estará mala. Cómo... También para poder... Eh... Llevar... La historia... De... Mortal Kombat. Y que se plasme de una manera buena en la película. Así que... Esperemos que esté buena. Por ahora, chicos. Realmente el trailer, como les mencioné... Hay partes que me gustaron muchísimo. Como hay otras partes que realmente me parecieron como que... Me... O sea... Como que... Me... Lo hubiese quitado mejor. Pero bueno... Ni modo. Así se fue el primer trailer, amigos. Obviamente querían mostrar prácticamente todo para que vean... Ey... Esto viene, amigos. Brutal. Miren cómo viene. Tenemos Fatality. Tenemos también... Todos los personajes que les gustaron. O sea... Como que... Metieron muchas cosas. Así que pues... Vamos a ver... Si al final nos dejan algo... De sorpresa... En la película. Esperemos más adelante también si tenemos alguna otra noticia... De los personajes... Eh... O de algo más que podamos tener de la película. Y por supuesto... Se las estaré contando en mis redes sociales. Así que espero que les haya gustado esta video reacción. Ya saben... Ahí en los comentarios... Díganme si les gustó... O no les gustó... El primer trailer de Mortal Kombat. Y si quieren ver el primer trailer de la película de Cruella... Pueden pasarse también aquí al canal para que vayan a verlo. Eh... También estuve reaccionando a la película. Y me dejen sus comentarios por allá. Así que chicos... Me despido de ustedes. Les mando un gran besito. Y nos vemos entonces... En la próxima. ¡Suscríbete al canal! Chau!